Amigos de YouTube, siempre es un privilegio recibir en este espacio a Vargasvila Riberón, experto fronterizo y que conoce muy bien la situación de Haití, que ahora comienza poco a poco a complicar a la República Dominicana y él tiene unos detalles exclusivos que va a ofrecer en esta plataforma. Saludos mi hermano José Peguero, saludos al país y al mundo, encantado de estar nueva vez contigo aquí y gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Vargasvila, ¿cuál es la situación que se ha presentado en la frontera y qué está aconteciendo? Porque tú tienes una denuncia que previo justamente a iniciar esta grabación me habían comentado sobre posibles atentados a las embajadas dominicanas en Haití. Mira Peguero, cada vez la situación se pone peor, cada vez más compleja al otro lado de la frontera a raíz de este estado de crisis que ha venido agobiando y que se ha empeorado. Nosotros lo advertimos, recuerda aquí, vimos la voz de alerta, cuando mataron al presidente Jovenel Moïse en el 2021, hace tres años, que esta situación iba a llegar. Y ahí están los videos en tu canal de YouTube, en las exclusivas. La denuncia, basada en informaciones que nos han suministrado nuestras fuentes, fuentes fidedignas, es que hay un grupo de pandilleros que se están preparando para atacar la Embajada de República Dominicana en Puerto Príncipe y varias sedes consulares de las que tenemos en el vecino territorio de Haití. Esto, luego de las declaraciones, prácticamente el ultimátum, la advertencia que dio el presidente Luis Abinader ante el Consejo de Seguridad de la ONU para que se materialice lo que se está esperando, que es la intervención internacional de fuerzas extranjeras, en este caso de Kenia, y que se ha visto obstruida por la división que existe en los poderes políticos en Kenia. Y también, algo muy importante, que es la falta de la erogación de los recursos, de los fondos, para poder llevar a cabo esa intervención, porque sale bastante costosa. En una primera partida, unos 500 millones de dólares. Solo se hizo una laraca, en principio se ofreció dinero, pero nada de eso se ha ejecutado. Y eso sigue siendo uno de los principales escollos para que se pueda producir. Ese despliegue de esas fuerzas interventoras en territorio haitiano. Pero entrando en un poquito más detalle, porque se trata de algo muy serio, Vargas Vila. Esas embajadas tienen personal de la República Dominicana laborando allí, porque yo recuerdo que cuando se cerraron las fronteras, cuando se cerró la frontera, se dijo que ya todo lo concerniente, avisados, permisos y demás, eso quedaba suspendido. ¿La parte consular de la República Dominicana diplomática tiene presencia en este momento en Haití? Están operando mínimamente los consulados y la embajada. El gobierno dijo que había evacuado a todo el personal. Sin embargo, no entendemos, y según nos dicen algunas fuentes haitianas, como algunos haitianos han podido recibir documentos después de ese proceso, de ese cierre o de esa suspensión temporal de los servicios consulares en las legaciones de la República Dominicana. Inclusive después de eso se ha otorgado una gran cantidad de visados, que tú mismo lo señalabas aquí en una de las entregas en tu misma plataforma. Hay otros funcionarios diplomáticos que están despachando de este lado de la frontera, o sea, en el lado dominicano, dado la condición que está pasando en Haití. Pero ciertamente nosotros hemos fallado en no definir una política clara, y nosotros lo decíamos al principio cuando empezó la crisis, de manera persistente, de manera coherente, de manera integral, de manera efectiva, frente a lo que está pasando al otro lado de la frontera en Haití. Entonces, esta situación del presidente ha recrudecido el discurso interno. Así es. Y sigue unificando a los haitianos. Porque la visión que se tiene, según el mismo, por ejemplo, Galvez, él estaba diciendo que en Haití no están de acuerdo con esa misión. Así es. Porque ellos entienden que la misión lo que viene es a extender el gobierno de Ariel Henry. Y entonces, eso que está solicitando el presidente de esa intervención de Kenia, lo que está entonces escaldeando mucho más los ánimos. Ciertamente, porque el primer ministro Ariel Henry no ha logrado concitar, no ha logrado aglutinar las fuerzas políticas en Haití, ni siquiera la sociedad civil, el empresariado, las fuerzas vivas que convergen en el debilitado Estado haitiano. Y ahí es que surge entonces la interrogante o el rechazo por parte de la mayoría de liderazgo de la oposición y también de fuerzas vivas de la sociedad haitiana, que ciertamente señalan que no hay una esperanza en esa intervención, sino que sería un mecanismo para jugar al tiempo y perpetuar a la primatura de Ariel Henry. Y por lo que se ve, tiene razón en esa parte. Porque fíjate que el pasado 7 de este mes, cuando se vencía el plazo del acuerdo firmado en el 2021, en diciembre del 2021, el acuerdo de Monichor, donde convergen o estaban convergiendo todas las fuerzas políticas que firmaron en ese momento ese acuerdo, pero que todas se lanzaron del barco. Porque dijeron, no confiamos en Ariel Henry, él no tiene la capacidad de consensuar, de escuchar, de tomar decisiones basado en el consenso de todas esas fuerzas políticas opositoras, y la clase intelectual haitiana, y la clase empresarial. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Y el Core Group, que son las 15 embajadas más poderosas, entre comillas, que están acreditadas en Haití, lideradas por Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países más, que le da un espaldarazo a Ariel Henry y dice, no, se venció el plazo, pero hasta que no se organizen elecciones, Ariel Henry va a seguir en el poder. Entonces, ¿qué hacen? Radicalizan esa lucha para derrocar a Ariel Henry, y eso es lo que está pasando. Actualmente, las protestas han disminuido, han cesado, pero, según nos informan a nosotros, fuentes haitianas, es que se está preparando algo más grande que lo que se vivió el pasado 4 de febrero. ¡Oh, caramba! Liderado por el mismo rebelde líder golpista Guy Philippe, que tiene un máster en eso, en derrocar gobiernos. Fue el que lideró el desrocamiento de Jean-Bertrand Aristide en el año 2004, y ha liderado otras movilizaciones antigubernamentales en Haití. Pero, dos brazos políticos opositores que se han mencionado, pero que quizás tienen más fuerza desde el punto de vista político que Guy Philippe, es el ex senador Jean-Charles Moisés. Es el que se dice que está siendo financiado por el gobierno venezolano. Así es, por el gobierno de Nicolás Maduro. Lo que se dice no es que es así. Que es así. Es real. Él es que le está dando el apoyo económico. Total, total. Para que se salga de Ariel Henry. Efectivamente. Inclusive, Jean-Charles Moisés, que dirige el partido Piti de Salín, que son los hijos de Salín, ha estado varias veces en Venezuela y ha sido recibido por Nicolás Maduro y se ha visto todo este despliegue de apoyo. Pero a eso súmale también los movimientos que lidera el ex primer ministro y ex canciller y que aspira a la presidencia de Haití, es Claudio Yosef. O sea, que eso es un lío de maco con Cacata. Es un tremendo problema. El poder, pero tú crees que ellos dos, tomando en cuenta la popularidad de Guy Philippe, entonces, por lo menos para sacar a Ariel Henry, puedan unificarse. Están unificados. Están unificados. Están unificados en varios frentes. El Frente Militar, el Frente Militar Anarquista, que lo dirige Guy Philippe, y el Frente Político, que lo encabeza Jean-Charles Moisés y también el ex primer ministro Claudio Yosef. O sea, todo este problema está teniendo serias repercusiones para la República Dominicana. Y por eso entonces es que ustedes ven que el presidente Abinader ahora da otro grito de alerta, otro grito de alarma. Le pone el cascabel al gato ante este Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas y dice, bueno, si la comunidad internacional no actúa, nosotros nos debemos en la obligación de tomar otras medidas. Pero habría que ver cuáles son esas medidas que va a dotar el gobierno dominicano. Porque, recuérdate que nuestra política es muy incidentada, nuestra política diplomática, nuestra política interna y nuestra política frente a Haití es muy incidentada, es muy dependiente también de acciones y de estos mismos organismos internacionales como la ONU. Solo se ve la ONU. Pero hay demasiada presión. Exacto. Y lo que hace la CARICOM, que la CARICOM no da la cara, pero por detrás juega a todo esto. La misma organización de Estados Americanos, la misma CELAC. La misma Unión Europea también. La Unión Europea. La mayor cantidad de ONGs que están desplegadas en la frontera y también aquí en territorio dominicano que tienen que ver con asuntos para Haití y la frontera, son financiadas por la Comunidad Europea. Específicamente la Unión Europea. Sí, sí. Y España ha metido también directo por ahí con otras cosas. Efectivamente. Se han presentado situaciones en la frontera. Primero hablemos, Vargas Vila, de ese sargento que murió el domingo. El sargento Félix. Le dieron un disparo. Arturo Familia Solís. Familia Solís, perdón. Le dieron un disparo que penetró varios órganos y murió. ¿Qué detalles tú tienes? Porque inicialmente, según recogió una versión del periódico Listín Diario, fueron haitianos que le dispararon. Pero no se ha rendido un informe. El presidente en la semanal dijo que ya se tenía alguna versión. Pero este es el país de los secretos. Todavía no sabemos lo que pasó en la zona colonial. Todavía no tenemos detalles del atentado al Palacio Nacional. Y todo lo que el pueblo debería saber, que se supone que sí es seguridad nacional, entonces ellos lo tapan, lo esconden y lo dan como con cucharita. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Es preocupante. Independientemente de lo que se diga, de que no hay que temer, de que no hay que tener ningún tipo de aprehensión frente a lo que está pasando al otro lado de la frontera y que ataña muy de cerca a la franja divisoria entre la República Dominicana y Haití, lo cierto es que hay pánico. Hay miedo. Están en alerta los habitantes fronterizos. Y más después de ver este horrendo hecho, cómo atacan a este soldado Bartolo Familia Solís, un soldado joven, un muchacho, que quiso servir al país, quiso servir a la patria, poniendo en juego su vida, la de su familia. Transportado en condiciones inhumanas, montado en la parte trasera de una camioneta, cuando debió tener allí ambulancia especial para llevarlo a su cuido. Y lo otro es que cuando se estaba entonces velando, no hubo una representación oficial y se estaba velando en su propia casa, según se informó. Estuvo el comandante general del ejército. Luego entonces se le hicieron una horra fúnebre donde se ascendió, se le elevó el cargo. A teniente póstumo. A teniente póstumo. Pero el ejército, que tiene un gran hombre al servicio del país, debe estar arriba de este tipo de cosas, porque el pueblo dominicano está bien pendiente y quiere que se dé dignidad. No cuando mueran, sino estando vivos. Pero aun cuando ellos pierden la vida, que es una opinión y me perdona, porque yo sé que eres tú el entrevistado, se le tiene que dar condiciones dignas, porque es mucho lo que el país invierte. Y yo soy de los que digo que tienen que darle mejores condiciones, mejor sueldo y mejores garantías para que su vida sea digna. Eso es lo que yo digo. Totalmente coincido plenamente contigo, Peguero. Ciertamente el ejército de República Dominicana está dirigido por un oficial, el mayor general Carlos Fernández Sonofre, que está permanentemente y está constantemente en la frontera. Lo hemos visto muy activo. Pero ¿qué sucede? Es que hay todo un esquema tradicional en las Fuerzas Armadas y el ejército que debe avanzar mucho más en lo que tiene que ver con las condiciones en las que realizan su trabajo. Un trabajo complejo, un trabajo peligroso, un trabajo de alta exposición de nuestros soldados en la frontera. Porque ya prácticamente la situación al otro lado está descontrolada. Y quienes se están promoviendo la anarquía están dispuestos a todos. Están dispuestos a todos. Son capaces de cualquier cosa. ¿Qué sucedió con este soldado? Que fue sorprendido. Fue sorprendido. Y ahí hay varios elementos. Pero ¿fueron haitianos o dominicanos? Según las versiones fueron haitianos. Las versiones que hay. Hasta el momento son versiones. Para robarle el arma. El arma de reglamento, el fusil. He dicho y reitero que esto no puede verse como un ataque aislado. El hecho de que hayan atacado a un soldado dominicano en el ejercicio de su deber de resguardar la frontera y proteger la soberanía nacional no puede verse como algo muy simple. Como algo aislado. Tiene que tomarse por todos los elementos, todas las aristas, unir los cabos y ver para que no vuelva a ocurrir. Y hacía un poco de retrospectiva de que en el año 2004 dos soldados fueron asesinados en la franja fronteriza de Dajabón con Juana Méndez para robarle también su arma de reglamento. En ese momento Haití estaba en una condición similar cuando derrocaron a Jan Beltrán Avistí. Después, en investigaciones que se hicieron, resulta que quienes cometieron ese crimen contra esos soldados fueron los grupos rebeldes que estaban promoviendo el derrocamiento a Jan Beltrán Avistí. Para ellos obtener armas de fuego para prepararse, para provocar este golpe de Estado. Entonces, no se descarta que estemos frente a un escenario similar, atacan a este soldado, a Bartolo Familias Solís, les roban su arma de reglamento y la llevan hacia Haití. Esas son las informaciones que nosotros tenemos. Hubo descuido porque él estaba solo en el punto de chequeo. En la comunidad del Corozo, en el municipio de Restauración, eso es la parte alta de la provincia de Ajabón, es una zona montañosa, es una zona compleja para ejercer el patrullaje, pero este era un punto de chequeo formal. En los puntos de chequeo nunca hay un solo soldado. Lo mínimo que colocan son dos soldados. Claro que sí, para que uno le cubra la espalda durante cualquier eventualidad. Según nos informan a nosotros fuentes de esa zona, es que su compañero, un oficial, había salido en ese momento a diligencias, había salido al pueblo. Ay, lo dejó solo ahí. Y entonces fue cuando los desaprensivos, los delincuentes criminales, aprovecharon y lo atacaron sin contemplación y sin piedad. Sí, eso es muy lamentable y ojalá que se redoble la seguridad para que esto no se vuelva a repetir. Nosotros hemos planteado, Peguero, que no aprovechar este tipo de situaciones desde hace tiempo de que los puntos de chequeos formales donde se colocan, son apostados soldados a custodiar la frontera, sean dotados de cámaras debido a vigilancia. Yo estoy de acuerdo. Porque al día de hoy se desconoce la circunstancia, lo que hay son muchas versiones, muchas interrogantes. que le colocaron y que andan los policías con ellas aquí. las body cameras. Y los agentes también de la DNCD se le debe colocar a los miembros del ejército también. Y más a eso, que están en esas zonas vulnerables. ¿Para qué? Para que rápidamente se identifique a lo que están haciendo eso y también a lo que facilitan el tráfico de personas. Vamos a colocar esas cámaras allí. Ojalá que nuestro amigo el general Onofre Fernández se ponga en eso y doten de las cámaras a los miembros del ejército. Eso sería un proyecto interesante. El arma de fuego con que mataron a ese soldado, una calibre 380, esas armas son muy comunes en Haití. Anteriormente esas armas eran muy vendidas y eran pasadas al territorio dominicano de manera ilegal. Comprar esas armas de ese calibre 380, te lo digo porque conozco muchos casos en la frontera, era como comprar una libra de arroz. Lo único que eso ha ido disminuyendo. Entonces, por esa característica es que se llega a esa conclusión de que fue por manos criminales de haitianos y que no se descarta que estén estos grupos pandilleros, estos grupos de rebeldes detrás de ese crimen de ese soldado. Detrás de eso, buscando también que haya una reacción de la República Dominicana para culpar al país ante organismos internacionales. Se han presentado también otras situaciones en Dajabón, Vargas Vila, y queremos exprimirlo a usted al máximo para que usted pueda arrojar luz al pueblo dominicano de qué es lo que está pasando, porque se habla de robos de motores, de encapuchados, los encapuchados son dominicanos o haitianos, qué es lo que está pasando. Mira, son mixtos, según las informaciones que tenemos, porque esas bandas que anteriormente eran muy frecuentes robando ganado, eso ha bajado, se ha reducido los robos de ganado, pero ahora se están robando muchas motocicletas en el pueblo de Dajabón. Para llevársela para Haití. Para llevársela para Haití. Ah, pues son haitianos entonces. Recientemente, pero no lo hacen solo, Peguero. Con la colinación de los desalmados dominicanos. claro, malos dominicanos son los que se prestan para eso. Entonces, ¿qué ocurre? Recientemente, hoy mismo, se robaron dos motocicletas en el centro de Dajabón y fueron delincuentes encapuchados los que hicieron eso. O sea, nosotros hacemos un llamado porque este tipo de cosas antes no se veía en nuestro pueblo de Dajabón. Hablo del pueblo de Dajabón porque es la frontera más activa, colindante con Juana Méndez. O sea, ver el desplazamiento de encapuchados por las calles de ese pueblo fronterizo y ese robo a mano armada como lo están haciendo, eso era algo impensable en nuestro pueblo porque es un pueblo tranquilo independientemente de que le ha tocado compartir frontera. Tranquilo desde el punto de vista de la cotidianidad. ¿Qué sucede en Dajabón? Casi todos los días cruzan haitianas, por ejemplo, a dar servicios domésticos con las facilidades que le ha dado el propio Estado Dominicano. ¿Todavía en estas condiciones? Sí, siguen cruzando. Han sido dotados de algunos documentos de carnet que los identifican y están controlados en la parte migratoria. Estas personas de nacionalidad haitiana que cruzan a ganar estos servicios, pero tienen que permanecer en el perímetro de Dajabón, trabajan en casas de familias y todo eso. Ahí hay un mayor control porque si tienen esa documentación para hacerlo, pues esto se puede manejar. ¿Y qué tan segura es esa documentación y qué certificaciones de seguridad tiene? Eso no se puede falsificar con facilidad, no se puede prestar ese carnet para muchas cosas indebidas. Todo tipo de documentos son vulnerables y más que la tecnología ha demostrado que no es perfecta, pero ¿cuál es la garantía de estos haitianos que cruzan a trabajar en casas de familia a territorio dominicano, principalmente por Dajabón? son los patronos y las patronas que tienen que asumir responsabilidades y han asumido responsabilidades frente a esta situación. O sea, ellos son los responsables de que ellos regresen, de que ellos puedan retornar hacia Haití y entonces ahí eso se le da un manejo transparente por lo que nosotros hemos visto. Sí, pero si se le escapa a cualquiera de ellos ya que va a pasar no pueden hacer nada porque no van a meter preso al patrón. O sea, que todavía sigue siendo muy vulnerable, aunque para la frontera alguno sigue siendo una necesidad. Yo soy partidario de que si hay personal dominicano vamos a pagarle un poquito más y más si se han presentado situaciones donde trabajadores haitianos le han quitado la vida también a sus hacendados que es un peligro a Vargas Vila. Dicen que la confianza está en peligro. Sí, señor. Pero ¿qué pasa en el aspecto sociológico y socioeconómico y sociocultural en lo que tiene que ver con los pueblos de la frontera? Las provincias más cercanas llámese Dajabón que Colina con Juan Améndel y Aspiña con Velader Jimaní con Malpaz y Pedernales con Anza Pitre que ver las actividades conjuntas entre haitianos y dominicanos llámese de comercio transfronterizo llámese con lo que tiene que ver con la parte de esto de los trabajos domésticos de los trabajos agrícolas eso se ve como algo normal allá en esos pueblos fronterizos o sea se sigue viendo y a diario esto se manifiesta usted va por ejemplo al centro de Dajabón hoy que no es día de mercado transfronterizo bilateral y se va a encontrar con muchísimos haitianos realizando actividades comerciales en esos pueblos las empresas que ofrecen servicios de transporte siguen llegando hasta allá o llegan hasta solamente la parte dominicana las empresas locales están los servicios hacia Haití han sido paralizados dado el clima que está atravesando Haití en la actualidad no están llegando hasta el territorio haitiano se quedan en el territorio dominicano y de ahí ellos se la buscan como pueden así es porque no no está resguardada su integridad recuerda que ya hemos tenido una lista funesta de ataques de agresiones a autobuses dominicanos y a choferes que han perdido la vida no solo de autobuses también de patanas de vehículos de carga de esos vehículos de carga y esas patanas que salían con cemento que salían con todo ese tipo de cosas siguen llegando a Haití pero con el peaje a las pandillas si están llegando por ejemplo el lunes refresco también hay una que nadie la topa el pasado el pasado lunes porque son las pandillas que han establecido las pandillas son tan fuertes en algunos pueblos de Haití que han establecido su propio gobierno y la primatura de la degenri no tiene la capacidad instalada según ellos para una cosa no la tienen instalada pero para otra cosa si ejemplo para la construcción del canal que deriva agua del río de jabón ahí ellos van ahí ellos tienen la capacidad instalada en términos de seguridad policial y militar del ejército del ejército haitiano Ariel Henry tuvo que auxiliarse del ejército haitiano y de fuerzas extranjeras de fuerzas americanas y de fuerzas canadienses para reguardar su seguridad actualmente tiene un anillo de seguridad de más de mil hombres que lo están custodiando que lo están protegiendo liderado por la embajada de los Estados Unidos que lo quiere mantener ahí en el puesto lo quiere mantener allí que es parte de este problema se habla también de que según un informe de la ONU que está un cable de la agencia de noticias española el 80% del territorio del puerto príncipe está dominado por las pandillas haitianas y que hay un poco más y que hay más de 200 pandillas y que así como tú indicaste son autosuficientes porque tienen su mecanismo de generar dinero y de comprar armas y que cada vez están más artillados la extorsión el narcotráfico el apoyo externo y también el apoyo interno esos cuatro elementos son los que convergen para permitir y facilitar la operatividad con tanta facilidad con tanta eficacia con tanto despliegue por parte de estas pandillas armadas y están tienen zonas enteras que han tomado por ejemplo el Esalín del MAS Petionville que son barrios emblemáticos en Haití pero que a la vez son favelas entonces tú vas a un por ejemplo te vas a un barrio en Haití y fácilmente de una de estas casas que tú piensas que es una familia humilde que es una familia trabajadora haitiana resulta que son miembros de pandillas entonces por eso es que cuando se habla de la intervención internacional de fuerzas externas se toma esto con pinza y se ve como una dificultad lograr desmantelar todas estas pandillas incluso se producen entrenamientos hacia niños haitianos para que sean enlistados y sean integrados a las pandillas haitianas o sea es un problema grave que se ha permitido que tome mucho cuerpo y si se produce esa intervención le va a tomar mucho tiempo a Haití poder apaciguarse o poder estabilizarse la intervención ciertamente independientemente del rechazo que ha generado por parte de una amplia mayoría del pueblo haitiano principalmente de la clase política intelectual es una necesidad ¿por qué? porque la clase política haitiana no ha logrado ponerse de acuerdo si la clase política no se ha puesto de acuerdo porque el problema es político el problema es de seguridad el problema es de confianza el problema es de debilidad del estado haitiano o sea todo eso son caldos de cultivos para que nos encontremos en este punto al que ha llegado la crisis pero debe haber una gran intervención no una intervención como la que se está planteando de mil dos mil o cinco mil eso no va a resolver la situación de Haití lo que debe es entrar de lleno Estados Unidos Francia o cualquier otro país el mismo Inglaterra Canadá y todos ponerse de acuerdo para garantizar ese orden no dejarlo únicamente en la mano de Kenia porque Kenia va a pasar lo mismo que pasó con la minustad es un país pequeño Haití claro Haití es un país pequeño si esas fuerzas que tienen el control hegemónico de la geopolítica internacional como Estados Unidos la misma China Rusia han intervenido en otros países y han tenido si se quiere un poco de éxito que será en Haití que es un territorio pequeño minúsculo lo que sucede es que no hay una voluntad firme y decidida para hacerlo la voluntad que hay es de que la República Dominicana siga cargando con ese problema y va a estar allá que significa ya demasiado que significa la crisis agudizada de terrorismo en las calles de Haití y no queremos que la República Dominicana se convierta en el próximo Haití del canal como va ya se tiene la fecha tú adelantaste la semana pasada a través de una nueva mañana que sería en marzo en mayo o sea que ya se tienen los toques finales ya definitivos de la obra y que ya eso va a funcionar así es la información que nosotros dimos a conocer en primera instancia iba a ser el 18 de noviembre que coincidía con la batalla de Bertier que fue el primer alzamiento de la rebelión de los de los haitianos de los esclavos en ese momento pero que sucede que varios fenómenos incidieron para que esa fecha no se realizara esta inauguración pero que pasa ahora con la nueva fecha que se ha dado y que no han suministrado fuentes haitianas ligadas al comité pro construcción de este canal no es por dinero que se ha retrasado es por asuntos propios de lo que tiene que ver con fenómenos de la naturaleza ok y aspectos algunos aspectos técnicos claro de la misma obra si tú te fijas ya la obra está sobre un 80% pero la inauguración será algo simbólico porque ya el canal está operando llegándole su agua efectivamente está derivando agua está corriendo el agua hay que colinar una buena fiesta y llamar a los brujos nacionales y armar todo allí una situación quizás también para provocar a la república dominicana y a sus militares del canal de la vigía el gobierno cumplió no cumplió se dijo que se iba a estar en un tiempo récord cómo está eso nuestros agricultores y nuestros dominicanos tienen el agua que se les prometió mira el agua está llegando pero en cantidad limitada chorrito por el canal de la vigía porque ese canal de la vigía que nosotros lo conocemos bien que corre un tramo desde la aduana de de la jabón el portón fronterizo muy circundante hasta la zona del del coco de la vigía que está en la parte baja ahí hay una producción agrícola de más de 15 mil tareas pero hay una parte que también es haitiana y que percibe esa misma agua para ello poder producir esos rubros agrícolas entonces corre el agua en cantidad limitada porque esa obra tiene una falla de estructuración en su construcción o más bien una falla de origen una inversión cuantiosa que se hizo millonaria en dólares con fondos aportados por la comunidad internacional en este caso el proyecto de la YICA del Japón que fue que aportó esos fondos pero al parecer en su diseño en su estructuración y en su ejecución no se concibió todos los criterios técnicos para el desarrollo de esta obra y se entendió en el año 2007 cuando se pretendía dejar el funcionamiento de que iba a funcionar sin embargo no ha sido así entonces ¿qué pasa? que en un momento de emergencia para no dejar sin agua de manera total a los productores agrícolas de arroz de plátano los ganaderos que están en esa zona entonces se recurrió a este canal de la vigía pero por esa situación se ha dificultado que ellos puedan recibir toda el agua suficiente para poder abastecerse y garantizar la irrigación de sus producciones agrícolas tendrá que abocarse a otras alternativas el estado dominicano del gobierno para poder llevar toda el agua que se requiere pero el presidente prometió la presa don Miguel y sin embargo en el presupuesto nacional no está consignada la presa de don Miguel la presa de la piña que se comenzó a construir pero que no ha dado resultados se comenzó a construir en el gobierno pasado que ahí se botó una millonada de dólares también en la gestión pasada esa presa debió ser una obra importante de alta trascendencia para la provincia fronteriza de Dajabón porque le pasa por el río La Piña el río Dajabón el río Masacre pero no ha sido así en la presa de don Miguel eso es un proceso o sea y lo han dicho incluso los expertos en materia hídrica como el caso de Ocivite León del ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel de que para desarrollar una construcción de esta magnitud debe darse todo un proceso pero debe encaminarse pero es una preocupación de que esa obra que se habló que se prometió y que se vende como una solución a esta problemática no esté incluida en el presupuesto general de la nación de este año es penoso de este año debió estar incluido es penoso y ojalá se pueda revisar eso claro vamos a buscar la manera de que se haga señor presidente Abinader porque lo prometieron en el punto más álgido de la crisis sobre el canal se prometió o sea que vamos a empezar a cumplir las promesas el presidente también dijo en una oportunidad que se iba a represar el río Artibonito ¿se fue una amenaza de momento o eso se va a hacer o no? bueno debería decir debería en este caso el INDRI que tiene esa responsabilidad porque es el que maneja la parte de las presas y de los recursos hídricos en nuestro país es una responsabilidad del INDRI ejecutar esa promesa que hizo el presidente de la república que llega hasta Haití en el río Artibonito uno de los ríos principales desemboca en Haití en una presa pero nace en la república dominicana para que el público lo sepa recorre muchísimo ese río si hace un zig zag que llega en la presa de peligro desemboca en el sur de Haití si sobre el muro fronterizo la verja perimetral fronteriza que hemos visto como le han dado durísimo como todos los días se suben videos de personas que violentan esa verja y parece como si fuera no sé como una cerca lo que sucede es que en algunos puntos donde se concibió la verja perimetral fronteriza al parecer requería otros elementos que reforzaran esa construcción de esa obra y eso debe revisarse porque como bien ha señalado hemos visto como con mucha facilidad incluso ha sido violada esa malla o esa verja donde se ha levantado debe ser reforzada debe ser reforzada porque no ha bastado para los desaprensivos que cruzan principalmente del otro lado de la frontera los haitianos pero muchas de esas acciones que se cometen ahí es para promover acciones de ilegalidades para cruzar contrabando mercancías robo cruzar inmigrantes haitianos de manera irregular chivos también animales que no son tan pesados así es por ahí los dirán fácil así es o sea nuestra recomendación en ese sentido es de que se replantee si en el marco de esas violaciones que se le ha hecho a esa obra a esa construcción que no ha sido terminada que sigue en ejecución deben acompañarse de otros elementos que fortalezca esa construcción estoy totalmente de acuerdo Alga Vila ojalá que se llegue a una solución con eso como va su hermano y como va la situación también presentada allí como va sus aspiraciones bueno la posición Santiago Riverón la posición en términos generales del alcalde Santiago Riverón en lo que tiene que ver con su actuación como autoridad mantiene su posición de defensa a la soberanía de defensa a la ley a la constitución de la república a que se respete la ley que se respeten los límites fronterizos que se aplique todo lo que está establecido los tratados los convenios él mantiene esa posición lo han mandado a tranquilizar un poquito bajarle doctor no creo no creo porque el alcalde el alcalde Riverón ha demostrado ser una persona coherente y mantiene mantiene su posición porque no es en no es en contra ni del gobierno ni en contra de la sociedad ni en contra de los intereses de la nación es todo lo contrario es a favor de los intereses de la nación y de que se respeten la soberanía de que se respeten esos límites en términos políticos él sigue sus actividades políticas en la víspera ya de de este proceso electoral que ha de suceder el 18 de este mes de febrero el dinamismo económico finalmente Vargas Vilar recuperó su normalidad lo está recuperando porque cuando se reaperturó la frontera ahí mismo vino lo que fue la la reagudización de la crisis en el vecino territorio de Haití y muchos comerciantes pequeños de de Haití pues no han podido normalizar sus actividades comerciales incluso se ha reflejado en los últimos intercambios que se realizan en la frontera de Dajabón con Juana Méndez se ha reflejado una baja una disminución de asistencia de comerciantes haitianos independientemente de que por ejemplo lo que ellos ponían como condición que era la flexibilización de las medidas de lo que tiene que ver con la parte migratoria con la parte del uso de los equipos biométricos que no se están utilizando para los haitianos que vienen a comercializar porque se entendió después que no era necesario porque ellos están en el área que está circundada en el mercado fronterizo ahí se dobló el gobierno dominicano redujo si se quiere redujo disminuyó su drasticidad en lo que tiene que ver con las medidas frente a la a lo que había hecho anteriormente con Haití esto se criticó muchísimo si porque el presidente dijo no eso no se va a quitar eso no lo quita nadie pero lo que tiene que ver con la medida migratoria ellos están pidiendo que se reanude lo que es la parte migratoria la parte de la expedición de los pisados la parte del ingreso a través de las oficinas de migración en los pueblos fronterizos que eso está eso está paralizado o sea son una serie de cosas evidentemente que esto desde el punto de vista comercial por ejemplo y lo vimos nosotros lo reseñábamos en nuestra exposición en el coloquio la gran verdad del conflicto república dominicana en lo que pasa en la frontera rol y aporte de la diáspora dominicana en madrid y barcelona de que hubo una disminución en lo que fue la balanza comercial entre república dominicana y haití comparada con el año 2022 que fue de 1400 millones de dólares y en el 2023 fue de unos 714 millones de dólares o sea hubo una disminución por este cierre de los últimos tres meses del año 2020 del año bueno ahí está la situación hay algo más que quieras aportar Vargasvila agradecerte de corazón porque cada vez que tú llegas a este espacio trae mucha información de primera mano y es algo que el público debe valorar por eso yo sugiero que sigan a Vargasvila Riverón en toda su plataforma de redes sociales en la gran verdad necesitamos nuevos capítulos de la gran verdad estamos grabando estamos preparando nuevos capítulos nuevas entregas lo siguen también en Instagram que eres muy activo y en la red social de X donde ustedes también pueden apreciar información de último minuto incluso que a veces medios nacionales e internacionales toman como referencia la información que sirve Vargasvila porque él tiene fuentes en la frontera y fuentes en Haití es un deber José Peguero de nosotros primero como dominicano como ciudadano y en segundo lugar como profesional al igual que tú de asumir una comunicación responsable en defensa del país en defensa de la frontera y en defensa algo que yo he dicho aunque es difícil por lo que pasa al otro lado de la frontera pero nosotros hemos dicho que la asada relación la armonía es lo que debería primar pero lamentablemente no es así por lo que está pasando allá y por esos grupos anarquistas que promueven esa exacerbación de los vínculos de las relaciones y de lo que pasa entre Haití y República Dominicana he sido reiterativo con esto de que no tenemos que esperar que ocurran situaciones en la frontera como la muerte de soldados como las agresiones al país a los límites fronterizos las agresiones el uso irresponsable el uso unilateral de los recursos naturales que están en la frontera para que nosotros miremos hacia allá para que el gobierno para que el estado para que todas las agencias para que los medios de comunicación miremos hacia allá la frontera debe ser un asunto de atención permanente y que nosotros tengamos una política definida y clara con relación a las relaciones es simple José Peguero y país y mundo el artículo 10 de la constitución de la república vamos a ese artículo de la constitución de la república que está claro que consagra que no es lo mismo otra provincia otra provincia del país que no esté en la frontera a una provincia de la frontera pero que eso ha sido históricamente letra muerta entonces cuando pasa lo que cualquier situación grave terrible espeluznante entonces que miramos para allá así es entonces vamos a prestarle mayor atención a la frontera y vamos a darle prioridad y vamos a verla también como un un espacio importante para la cultura para el ecoturismo claro que sí para la parte socioeconómica para la parte cultural o sea todos esos elementos vamos a verla a combinarlo a combinarlo un espacio integral ideal para el desarrollo sostenible que no solamente cuando se hable de frontera domínico sea para lío exacto sea para lío sea para problemas sea para dolor de cabeza que lo veamos en el contexto también de lo positivo totalmente de acuerdo con ese planteamiento gracias por la oportunidad reitero el agradecimiento que Dios te bendiga sigas prosperando y que tu familia siga bien amén amén gracias a ti por la oportunidad encantado y a toda esa legión de millones de personas que te siguen tanto aquí como en el exterior gracias de corazón compartan este contenido para que lleguen mucho más personas y nos vemos en la próxima entrega y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo